Una de las cosas que tiene mi guitarra, que tanto me encanta, es que tengo la oportunidad de ver gente convertirse en estrellas, como el caso de mi invitado de hoy. Lo conozco hace un par de años y se ha convertido en una estrella espectacular, que donde quiera que va, las mujeres se le tiran encima. Es una cosa del más allá, es una cosa del más allá, puñales. Qué bueno, me cago en nada. Y qué bueno, estoy feliz, se me dio, se me dio estar contigo aquí. Este espacio sé que te trae grandes e importantes recuerdos. Y vamos a hablar de eso ya, pero usted sepa y no hay todo para venir para acá. Yo venía guiando y saqué la cabeza. Y cogiste un poquito de lluvia y cogió el hueco. Vengo de Coamo directamente a hacer una entrevista contigo. Pues en Valde hay ese sabor a tierra, a gente bonita y gente buena, a campo. Claro que sí vos. Vamos por la oficina. Este tipo está en shape. No hay una onza de grasa ni algodidas, contrario a mi caso, que hay demasiadas incómodas. ¿Cómo estás? Estoy súper bien, pues, haciendo un montón de cosas, casi todas relacionadas a la música. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Que tú fuiste parte de este proceso, ¿verdad? Lo sé. De la grabación del video. Lo tengo clarísimo. Los comienzos. Y aquí estamos. Todo súper bien. Este es tu trono. El trono se mueve, así que usted se sienta ahí. Entonces, yo me siento acá. ¿Qué más? Oh, Dios mío. Yo quiero que usted sepa a la gente que acaba de conectarse a este podcast, que yo le he tenido un cerebrito bien heavy a esta entrevista. ¿De verdad? Sí, yo te voy a explicar por qué ahora. Maquinando, maquinando. Bien duro, bien duro. Te voy a explicar ya mismito y al público también. Para los que se acaban de conectar a nuestro podcast, pues, bienvenidos. Quiero siempre recordar a la gente que si entran al canal de YouTube, van a poder ver el encuentro, porque el encuentro solamente se ve en el canal de YouTube. El podcast comienza aquí. Ya. Entonces, pues, este es un tipo por quien siento muchísimo cariño. Y, pues, fue un encuentro bonito, donde se habló de cosas bonitas e importantes. Y entonces, pues, con eso en mente, quiero aprovechar para decirle a toda la gente que nos está escuchando, que no lo han visto, que sepan que estoy ante el señor Juan Antonio Vélez, de Cuamo, Puerto Rico. Exactamente. Con amor. Pocos me llaman Antonio, viste. Yo lo tengo clarísimo. Sí, tú me llamas Antonio. Y yo te tengo apuntado en mi teléfono como Juan Antonio. Así me dicen pocas personas en mi familia, pero sí es mi segundo nombre para los que no lo saben. Y, de verdad, Francisco, feliz de estar aquí contigo. No te puse Antonio porque me dio la gana. Puse Antonio porque es tu nombre. Entonces, me acabas de recordar, lo sabía, pero no lo tenía así en la punta de la lengua, que tú eres de Cuamo. Entonces, yo no sé si tú recuerdas que yo te mencioné cuando yo te conocí que mi familia es de Cuamo. Mi mamá, la familia de mi mamá es de Cuamo. Tu alcalde es mi primo. Así que mi relación con Cuamo es profunda, profunda, profunda. Mira para allá. De eso no me acordaba. Yo creo que no te puedes acordar porque no estoy seguro que lo habiéramos hablado tan a fondo. Entonces, te quiero mencionar que esto lo descubrí este fin de semana. que cuando mi mamá se casó, ella se quería casar en Cuamo, en la iglesia que está en la plaza. Porque para mami esa es la iglesia más bella que tiene Puerto Rico. Y no se pudo casar ahí por la complejidad de que la gente llegara a la iglesia y terminó casándose en Ponce. Pero es interesante que mami me dijera que su iglesia donde ella se quería casar era en la iglesia de Cuamo. Y mami tiene una serigrafía o es una foto. Porque frente a la iglesia de Cuamo hay unos bancos en cemento. Sí. Y hay una foto de mami sentada con los pies que le faltan dos pies para llegar al piso. O sea, tendría nueve años, ocho, nueve, diez años, sentada en uno de esos bancos con iglesia de fondo. Así que, Cuamo, me dices Cuamo y automáticamente mi corazón se aprieta. Mucha historia. Porque es un lugar que está, que va a mi DNA. Los muebles de mi casa, la sala de mi casa, el juego de sala de mi casa, es un juego de sala de Cuamo. Ah, mira qué cosa. Tiene sobre 107 años, 110 años. Fue una artesanía que se compró, que lo compró mi abuelo en Cuamo, antes de casarse con mi abuela o después de casado. Pero el asunto es que yo heredo el juego de sala de mis abuelos. Y bueno, no vinimos a hablar de mí, vinimos a hablar de ti. No. Estoy feliz de tenerte aquí, Juan Puñales. Tú no sabes. Tú no sabes. Bueno, yo quiero comenzar explicándole a la gente cómo yo te conozco. Porque la forma en que yo conozco a Juan marca mi amistad contigo. Yo te conozco en Objetivo Fama. No hay nada más que decir. Cuando yo llego a Objetivo Fama, mi primer año, que fue la tercera edición. Cuarta edición. En la cuarta edición. Ah, pues yo no sé. Yo estuve en la cuarta. Tú estuviste en la cuarta. Yo no me acuerdo. No, pues yo fui. Ese fue mi segundo año. Ya. Entonces, yo honestamente no sabía quién tú eras. No te conocía. Claro. Te conocí allí. Y bueno, obviamente a todos los que participaron en esa edición. Entonces, no voy a decir la mentira. Oh, yo desde que lo vi sabía que él iba a ganar. Eso hubiera sido una mentira. Yo no sabía que tú ibas a ganar. Pero sí sabía, sí me quedó muy claro que tú tenías algo especial. Había algo pasando contigo que no pasaba con otros. Y son dos cosas en particular. La primera es una cosa que yo todavía no entiendo la respuesta, pero me sospecho que no me va a tocar entenderla. Yo no sé por qué carajo todas las mujeres bellas siempre se enamoraban de ti. Todas las bellas estaban enamoradas de Juan. Tú te enganchaste de la mujer más bella de tu grupo. Esa jeba que tú tuviste en Objetivo Fama. Ah, sí, Erika. Erika era la mujer más hermosa de todas las chicas de esa edición. Erika era, by far, la más bonita. Y no hablemos de ahora. O sea, vamos. Ahora la belleza, el universo está de acuerdo con que es una mujer hermosa. Así que indudablemente esa es una de las cosas que no entendía de ti. Lo que sí entendí era que tu talento era particular en la medida en que desde el día uno, cualquier canción que te tocó cantar, tú la hacías tu canción. Tú le ponías tu flow, el flow de Juan Vélez, que obviamente ahora sabemos que es lo que te hace ser la figura que eres y pavimenta el camino por el cual te estás desenvolviendo porque tienes tu propia marca. Y eso no es usual en un grupo de chamaquitos que está empezando y que está buscando una oportunidad para descollar en la música. Así que mi primera experiencia tuya, además de que siempre te recuerdo siempre sonriendo, te recuerdo siempre, había siempre como un gufeo, había una bachata, un relajo entre tu persona, entre Víctor. Era un corillo que hubo una buena energía, pero no quiero por esto que la gente piense que no te tomabas muy en serio tu trabajo porque siempre te lo has tomado muy en serio. Y obviamente el resultado lo estamos viendo a través de los años. Tú has mantenido la persistencia, la consistencia en una industria infame, difícil, ingrata y durísima. Esa fue mi primera experiencia cuando yo te conocí en Objetivos Famas. ¿Cuál fue tu experiencia cuando tú me conociste en Objetivos Famas? Mira, fue súper nice. Me acuerdo que me dijiste que la primera canción que cantaste con una banda en vivo fue El Buen Perdedor. Por supuesto, de Franco De Vita. Y nunca se me olvida, yo canto esa canción todavía. Y siempre me acuerdo de eso. ¿En serio? Fue la primera canción que Samoa la cantó con una banda. Imagínate. Imagínate. Tú me lo dijiste frente al radio que teníamos ahí. Yo puse esa canción que me acuerdo que Sin Bandera hizo una versión de esa canción y tú me dijiste esa fue la primera canción. De ahí en adelante todo fue un proceso muy lindo porque como tú dijiste hace unos minutos que tú no sabías quién yo era, en parte tampoco yo sabía quién yo era. Esta gente que te encuentras en este reality te ayudan a descubrir. Te. A descubrir quién tú eres. Claro, qué hermoso. A saber todas esas cosas que tú has dicho que te lo agradezco, ¿verdad? Que pienses así de mi persona, pero uno a veces no se da cuenta de eso. Entonces, una persona como tú que conoces de música, conoces de actuación, conoces de televisión, conoces de tantas cosas, de producción, que afortunado fui y soy de contar con personas como tú, como Michelle Brava que estaba en aquel momento, Gabriel Ferri. Y eso era lo que yo veía. Qué oportunidad tan grande tengo de aprender de estas personas. Y en tu caso, pues tu sentido del humor también era igual, ¿sabes? Nosotros a veces llegábamos así todos fastidiados del otro día porque era mucho trabajo. Y ahí aparecías tú con tu, tú sabes, tu manera de vestir. Íbamos aprendiendo todo el tiempo. ¿Qué pasa aquí? Y todo el mundo despertaba. Y bueno, eso lo llevamos atesorado en el corazón y siempre te voy a agradecer que cuando contamos contigo estás ahí. Ahí estamos. Pues quiero que sepas que gracias por esas palabras y tengo que reconocerte y aprovecho para que el público también lo tenga en mente. Cuando la vida te pone gente de frente, está en ti aprovechar esa oportunidad. Y tú tuviste esa visión de decidir, porque otro puede decir, pero ¿y qué carajo le vas a hacerte con a mí en la cabana de aquí? No, me jodas tú a mí. No, tú no estabas en esa posición. Digo, yo no necesariamente me proyecto de esa forma, pero a donde voy es que pienso que siempre ha habido, y eso también tengo que honrarlo en ti, un profundo grado de humildad. Pero esa humildad honesta y genuina, no es esa humildad falsa, porque en nuestro negocio hay mucha gente que padece de humildad falsa. En el caso de tuyo, pues, es una humildad genuina que creo que es saludable, porque nuestro negocio, el ego es determinante en nuestro negocio. Así que, una humildad excesiva puede conducir a, no valgo nada, y no soy nadie, y si tú no te crees la propia historia tuya, no te la va a comprar nadie. De modo que en el caso tuyo, pues, sí había ese grado de humildad. Y qué increíble que te hayas acordado el tema del buen perdedor, porque yo no me acordaba de esa historia. Es verdad que es la primera canción que yo canto con mi banda. Sí, como lo dijiste, en aquel momento se me olvidaron. Y de verdad, y aprovecho para recordarte, tengo muchos recuerdos tuyos que quería, que los quiero traer hoy aquí en la conversación, pero esto me lleva a recordar tu primer concierto, que fue en el Centro de Bellas Artes. Fue bastante cerquita de... Agosto, 3, 4 y 5. Perdona, disculpa que tú tenías la puntualidad concreta, claro. Es que cumplo el 2 de agosto. Ah, claro. Y entonces 3, ya eso fue el mayor regalo. Pues, yo obviamente estuve en una de esas funciones. Y yo no sé si tú te acuerdas, pero en la función en la que yo estuve, tú tuviste unas palabras para mí desde la tarima. Yo, obviamente en aquel momento, tú estabas recién salido de la competencia, eras el ganador, y entonces eras como que el flavor of the month. Eres el bomboncito del momento y todo el mundo quería ver con Juan. Y que tú tuvieras unas palabras para mí fue... Yo me sentí muy honrado de recibir esas palabras tuyas bonitas ahí en el escenario. Así que, bueno. Es un momento increíble. Me acuerdo a la vez, perdona que te... No, dale. Me acuerdo a la vez que... ¿Te acuerdas a la vez que no... Estábamos... Me estabas ayudando la interpretación de la canción. Y entonces no llegábamos a lo que queríamos. Y Francisco cogió y me dijo, siéntate ahí. Y buscó tape, me puso tape por todas partes. Y me dijo, cántame la canción. Y yo decía, pero ¿cómo te la voy a cantar o no? Me dijo, cántamela. Y tú sabes, me acuerdo que hasta lloramos y todo. Tengo esa historia bien clara y te la voy a hacer de pe a pa. Porque la tengo clarísima. Me tapó la voz. No podía, tenía que cantar con mi mirada, con lo que pudiera. Porque estaba hasta así, hasta... So, Juan, indudablemente siempre has tenido una voz hermosa. Siempre. Muy tuya. Que es lo que yo creo que... Ahí está tu brillo, ¿no? Entonces te tocó cantar esta canción de Servando y Florentino. Exactamente. Si yo fuera tú. Si yo fuera tú. Entonces, en ese momento, el Juan Vélez que estaba metido en aquel cuarto de ensayo conmigo, no me lo dijiste de esta forma. Pero tú, lo que tú me estás diciendo es, es que esta canción es demasiado sencillita. Es como que muy monga. Para mí, dame algo con cojones para cantar. Pero yo no tenía nada que ver con la canción que te tocaba. Y esa era la que te tocaba. Y a mí me tocaba encoacharte. Entonces, tú la cantaste un par de veces, pero no se nos paraban los pelos. No pasaba nada. Entonces yo dije, Juan, indudablemente tú la voz la tienes. Ahora hay que trabajar la interpretación. Yo te voy a retar a que tú me cantes la canción sin abrir la boca. Y tú me dijiste, ¿qué carajo tú me estás diciendo? Entonces yo fui, conseguí una línea de micrófono. Te amarré las manos a tu lateral y te puse tape en la boca. Porque la primera vez no fue posible. So, te puse tape en la boca para que no pudieras cantar. Me la cantaras con los ojos. Entonces, yo tengo bien claro este ejemplo. Y qué bueno que tú te acuerdas. Después de hacerlo tres o cuatro veces, trajimos a las muchachas. Sí. Las entramos. Y yo les dije, yo creo que ustedes me digan qué ustedes sienten. Pusimos la canción y tú la cantaste con los ojos. Paramos. Y entonces, pues las nenas te adoran. Así que me acuerdo que las palabras de Erika fueron una belleza. ¡Uy! Tú sabes. Todo el tiempo echamos de flores. Y yo, pero no estaba pasando lo que yo sabía que tenía que pasar. Yo no sé si tú te acuerdas que yo dije, vamos a hacer lo siguiente. Juan, párate con las nenas. Y yo me puse en tu posición. Y yo le di play a la canción. Y yo la canté con los ojos. Y las nenas terminaron llorando. Sí, sí, yo me acuerdo. Sin yo abrir la boca. Entonces te dije, eso es lo que tú tienes que hacer. Entonces, bueno, pienso que eso fue una oportunidad bellísima, ¿no? Para los dos. Porque eso nos une de una forma espectacular, ¿me entiendes? Eso fue un capítulo bellísimo de nuestro tiempo juntos. Y por eso verte convertido en lo que eres. Que es lo que siempre ha sido. Pues, es una gran satisfacción para los que te conocemos desde siempre. O por lo menos desde que te conocí en Objetivo Fama. Porque he visto ese crecimiento, ese desarrollo, ese compromiso, Juan, que tienes con hacer las cosas bien hechas. ¿Y cuánto tiempo haces esto? ¿Cuánto tiempo haces esto? Objetivo ya van 2007, 13 años. Yo me siento que te conozco hace más de 13 años. Porque 13 años suena como un número pequeño para la cantidad de recuerdos que tengo. De modo que, qué bueno que te hayas acordado de ese capítulo de que te amarré las manos. Porque yo me acuerdo que producción me dijo, Samora, pero tú estás loco. ¿Qué tú estás haciendo? Háganme caso. Síganme. Le voy a amarrar las manos. Entonces, como que... En aquel cuartido. ¿Qué carajo tú le vas a amarrar las manos a este tipo? ¿Me entiendes? Y yo pienso que al final del día, pues la... Aprendimos mucho. Aprendimos mucho. Se dio esa oportunidad. Sí. Y yo me lo disfruté plenamente. Porque yo entraba por aquella puerta y yo me sentía que yo estaba en un parque de diversiones. Cada uno de ustedes era una experiencia. Una experiencia espectacular. Y claro, el reto mío era buscar lo que te hacía diferente y sacarlo. De nada me valía la pena empujarte o convencerte de que hicieras algo de X o Y forma. Tengo otro incidente, no, otra anécdota contigo. De una canción, porque yo siempre... Mi trabajo era interpretación. Yo no bregaba ni con afinación, ni porque todo eso ya tenían gente que lo manejaba. Yo bregaba con la interpretación. Entonces, tú tenías esta canción y yo me empeñé en hacerte una pausa. Y la canción, tú estabas sentado en una escalera y decías... Pasaré por ti... Y yo te dije, para. ¿Cuándo es que vas a pasar por mí? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Esta noche... Y yo me acuerdo que esa pausa... Sí, sí, la de Fonzi, la de Fonzi, sí, sí. Y era una simpleza, pero en vez de... Pasaré por ti esta noche... Para ti, pa, 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 pa... Por ahí acaba la canción, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, le montamos que... Pasaré por ti... Esta noche... Son miel las mías. Sí, sí, no, y... Así la tengo que cantar hasta hoy. Lo sé, lo sé. Una canción que a veces yo estoy en los sitios de... Vamos a darle a Skip, a ver. No, mira, y me envían una... Papelito, se supone. ¿Sabes? Eso... Es como un himno tuyo. Ya, hay que llevarla. Es una canción de Luis Fonzi, que en aquel momento él lo que había grabado era un pedacito de esa canción solamente en el disco Abrazar la Vida. Solamente sus fanáticos conocían la canción, como yo, que soy fanático de Luis. Pero al exponerla ahí en Objetivo Fonzi, que era un programa que lo veía tanta gente, para mucha gente la canción era inédita. De hecho, su oído me dijo, que bien compone yo. Mira, no, eso no es mío. Pero le he robado esa canción a Luis acá en Objetivo Fonzi y todavía... Y entonces la tienes que tocar con mucha frecuencia. Siempre, lo que es. Las canciones de reality, porque aquel programa marcó a la gente. Marcó tanto a jóvenes, niños, abuelas, madres. Y Devuélveme la Vida, que fue una canción que yo hice con Antonio Orozco y Erika. Todas esas canciones yo las canto todos los días. Me han traído unos momentos increíbles todos estos años. ¿Y siempre quisimos cantar? Siempre he podido cantar, pero en una etapa de mi vida, el deporte estuvo por encima. Me acuerdo de eso. Hacía demasiado deporte. Estuvie gracias al deporte. Y cantaba ya después de los, vamos, 15 años, 16. Empecé como que a ver esto. Empecé a ganar chavitos. Y ahí fue como que despertando ese interés y viendo una posibilidad de lo musical que es mi país y tantas opciones que hay para poder trabajar en tu país con la música. Y hasta hoy, después que terminé la universidad, pues seguí con la música completamente. El reality cambió todo, ¿sabes? Hay un giro. Y hasta hoy. Pero entonces, desde los 15 años, la música y cantar, eso era lo que estaba en tu DNA. El deporte y la música era lo más que hacía. Yo canto desde mis 5 o 6 añitos, que tú te vas dando cuenta, ¿verdad? De que puedes hacerlo en la iglesia. Mi familia es una familia cristiana y en la iglesia siempre está este taller. De tu poder hacer cuantas canciones, desarrollar el oído. Tal vez no tengas mucho estudio en música, pero tienes que bregar allí con lo que está pasando. Y toda mi familia son 15 tíos por parte de mi mamá. ¿Qué? Todos cantan. ¿15? 15 tíos. O sea, que tus abuelos realmente le metieron duro a este tema de criar. Eso ellos no creían en nada. En la luz eléctrica no creían. Entonces, son 15 por parte de mi abuela, por parte de mi madre. Ella era la que cantaba. Ella era una soprano espectacular. Y ahí viene Isabena. Todos mis tíos. Las fiestas de mi familia. No, eso tiene una coral espectacular. La fila para cantar es más grande que el arroz con gandules y el lechón. Yo voy ahí a tocar. Yo tengo unos primos y unos tíos y una gente que anda más linda. Yo voy allí a acompañarlos y a disfrutarlos. De ahí viene eso. De ahí viene eso. Y siempre he cantado. Fui trovador desde mis ocho años. Eso fue lo primero que aprendí. La décima. La estructura de la décima. La rima. Todo. Y mi primer ingreso fue con la trovador. Con la música típica. ¡Qué espectáculo! En uno de los barrios ahí en Cuamo que hacían siempre unos festivales cada tres, cuatro veces al año. Siempre me llamaban. Yo iba para allá. Me daban mis chavitos. Con eso me compraba mis ropitas de Navidad de la escuela. Ayudaba a mami. Y mis primeros ingresos fueron con la música típica. Después seguí por ahí. Hice mucha música típica. Pero después cuando aprendo a tocar guitarra en la escuela superior tuve la oportunidad de tener el maestro de coro. Tiene una maestría en guitarra clásica. Pero yo no lo sabía. Porque él nos daba más coro. A veces cogía la guitarra y cuando cogía la guitarra yo decía ¡Qué bien toca este hombre! Era como que... Y ahí es que él entonces me explica mira yo no doy clase de guitarra en la escuela porque soy maestro de coro y de música en general. Pero si tú estás interesado yo no obrego con gente que no quiere, que no quiere que no tiene interés. Exacto. Porque tengo... Y empecé a observarlo. Me dio algunos tips. No estudié la música como tal. Pero pues por la oreja y la cosa me acuerdo que un vecino botó una guitarra. Yo la vi así por fuera del zapacón. Yo dije ¿Cómo es imposible que esta gente estén poniendo esa guitarra? Me tenía como 16 años. Fui la saqué, la limpie. Tenía cuatro cuerdas solamente y con eso empecé a tocar. Porque las últimas cuatro cuerdas de la guitarra son las cuerdas del bajo. Claro. Y entonces están afinadas igual y así empiezo a tocar ritmos de la iglesia. Renuévame. Todos estos ritmos que antes... Y así comienzo. Después mi abuelo me regala una guitarra que tenía allí en un almacén y eso fue para mí una bendición. Una bendición tenía esa guitarra ahí. Ya en un año yo estaba tocando. Pero aprendí a tocar bolero. Y bolero te lleva a bajarte. Una profundidad total. Y eso me abrió esta capacidad, esta visión de ver otros acordes, otras cosas melódicamente hablando y empecé a generar ingresos con el bolero haciendo bohemia. Tuve mucha suerte porque en aquel momento lo que había era la fiebre de estar en matita de rock y cosas y que estaba hasta brutal. Me encanta pero me fui por esta línea y era un público bien lindo, una gente que hacía silencio cuando tú cantabas. Te decía si tú no sabías el nombre del compositor te lo decían. Entonces lo escribió Rapan Hernández en tal año y lo escribió por esto. Entonces te empiezas a aprender y Bobby Cafó y la cosa y con eso aprendí. Y fue como un salto de mis 19 años a los 60. No sé, ¿sabes? Mucho antes de tu tiempo por supuesto. Exacto y eso me ayudó mucho. Después empecé con el son y las cositas y los grupos y la huaracha y de ahí pues llegué a Objetivo Fama ya con un poquito de calle diría yo. Y de conocimiento musical que en ese sentido era distinto a los demás porque había mucha gente allí con poco conocimiento musical. Mi recuerdo de Objetivo Fama con talento vocal pero poco conocimiento musical. En ese sentido tú tenías esa profundidad. Por eso cantar una cancioncita de Cervando y Florentino sin hablar mal de ellos sencillamente era demasiado demasiado teen demasiado teenager para lo que tú estabas tratando de hacer. Entonces solamente por un momento voy a ir un chin atrás y ¿quién es el que te influye en el deporte? ¿Es tu papi? Mira esto es bien extraño porque esta vaina de deportistas en mi familia no abunda. Sí porque si son músicos son músicos ¿no son? Sí tengo un tío que sí que bueno en maratones y todavía corre y es espectacular pero pero no esto no estaba me acuerdo que mi primo Charlie y a quien cariñosamente le digo Maneco un amigo de Coamo me fueron a buscar a casa a mis 5 años ¿5 años? Sí esta liga lo que le llamamos la liga Pampers imagínate tú y me van a buscar y me dicen ¿te interesa jugar? y yo fui al parque y yo ni ni batía ni pilía yo lo que hice para correr por allí 5 años y la bola y olvídate de la bola entonces poco a poco fueron manejando conmigo no tenía transportación la cosa económicamente era un poquito difícil allá y ellos me dijeron no te vamos a comprar tu bike tu vante pero tienes que decidirte entonces pues me iban a buscar todas las tardes y conozco a Julio Mateo que fue mi dirigente que para el descanse y ahí empiezo yo a ir al parque pero entonces empezamos a descubrir que sí que podía hacerlo que tenía talento por ahí seguí tiene la fortaleza física por ahí seguí tenía la velocidad representé a Puerto Rico con el béisbol con Juana Díaz estuve varias experiencias muy lindas siempre me llevaban de refuerzo a jugar y jugué baloncesto también llegué a la universidad entonces corrí salté fui medallista en la justa entonces por ahí empieza todo por ahí empieza todo hice un par de cosas jugué a Bolívar también imagínate entonces si fuéramos a mirar tu familia qué traes de tu mamá qué tú tienes de tu mamá y qué tú tienes de tu papá bueno hablando de estas dos cosas la música viene de mami esa parte la entendí la música viene de mami este físicamente también mi nariz mi cara yo salí a mi madre tú eres tu madre full si se pone mami aquí pues no no hay manera de arreglarla tu madre con barba exacto pero mi papá es un tipo super cool es un tipo con toda la experiencia del mundo de la calle de cuantas cosas es un tipo muy muy querido con una forma de ser yo diría que yo saque eso de él llegamos a los sitios y qué es lo que hay que hacer para estar bien y reír y pasarla bien y yo creo que es un buen balance aunque mi papá también tocaba su conguita y tenía una cosa musical pero mi papá es un tipo que entra por ahí y te va a hacer cuatro cuentos y vamos a reírnos y eso eso lo traigo de ambos y son personas de campo cristianas y sencillas pero esa es una combinación espectacular porque o sea la personalidad el don de gente la capacidad de coger ese micrófono y hablarle a la gente eso es bien importante más allá además de cantar entiendes o sea que esa unión de esos dos elementos entonces claro pues lo miramos en el producto final indudablemente se ve se ve sí y no hay duda este Juan tu carisma tu sonrisa sí ese sabor bonachón que tú tienes entonces que todavía te todavía te vemos y te vemos como un como un boricua como un jíbaro y no lo digo lo digo con el mayor respeto y el mayor amor porque eso es lo que somos un jíbaro de cuamo que que tiene los quilates para brillar en el escenario en que sea y yo te tengo que decir hermano que esta industria es muy jodida y muy sacrificada y tú lo sabes y ya tú lo sabes en piel ajá y yo tengo que pensar que hay solamente una bueno no hay muchas cosas que uno tiene que tener para triunfar y creo que la más importante de ellas es más allá del talento y la disciplina es la consistencia y yo pienso que tú tienes eso yo pienso que yo te miro yo te miro como un atleta de alto rendimiento yo no pienso que tú estás pensando en los 100 metros tú estás pensando en el maratón tú estás pensando que esto se va a acabar cuando tú llegues al final que ya no quede más nada que hacer pero todo el camino todo lo que hay que hacer en el camino tú lo vas a hacer y con esa actitud de vida es que yo pienso que tú te has enfrentado a este negocio que es tan tan retante tan injusto tan cuesta arriba tan tan caro de todas las anteriores tú sabes y también pienso y corrígeme si me equivoco que la gente que está cerca de ti la gente tiene deseos de que a ti te vaya bien sí, sí la gente en Puerto Rico ha sido muy linda siempre siempre pero tú estás claro que no es así con todo el mundo bueno pues sí y no todo el mundo corre con esa suerte pero lo hablaba yo con Kiara también hace unos días que tiene también esa bendición como su país la la quiere la respeta la gente tiene muchos tienen que irse a otros lugares afuera y no, no yo eso lo agradezco lo agradezco grandemente cualquier cosa que suba un videíto esta canción que estamos sacando ahora cualquier evento cualquier actividad la gente diga con el mismo respeto que el primer día y eso sí es una bendición y lo agradezco siempre siempre y qué bueno que lo agradeces y qué bueno que lo reconoces y creo que es una bendición que te has ganado esto no te llegó por fax ni te pegaste en la loto esto 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 la gente te lo da porque te lo mereces no te estoy diciendo para que te lo para que te lo creas y te acuestas a dormir con esto sino para que para que sepas que que estamos conscientes por lo menos yo te hablo por mí yo estoy consciente de la calidad de hombre que eres de la calidad de puertorriqueño de artista que eres y por eso donde quiera que tú estés de mí siempre vas a recibir más allá de cariño el profundo respeto porque bueno yo pienso que tú estás claro de lo que hay que hacer y estás dispuesto a pagar el precio y lo estás pagando entonces pues ahí es que uno dice señor que dígame cómo lo ayudo porque hay mucha gente que come mierda en este negocio y se creen que todo es fácil y que todo es así de fácil y esto es un textito no eso puede parecer que es así al principio pero después que te llevas 13 años dando fondillos ahí y dices coño pero es que esto es duro papá y cuando uno se cree que sí no 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 así es y el término que tú utilizaste ahorita de jíbaro un término que nunca ha sido despectivo para mí porque los jíbaros sabemos fluir en cualquiera de las de las situaciones y yo creo que eso es lo más lindo tanto haciendo Roberto Clemente que fue el primero que hicimos Bellasarte o el Coliseo de Puerto Rico que lo hicimos después como en otra plataforma tal vez más pequeña físicamente hablando pero con el mismo interés y el mismo amor y el mismo respeto y me pasó un día en el camino vi que que todo todo estaba como que aguantándose y la disquera y viví esta transición de del cambio del CD yo viví esa transición lo tengo que decir gráficamente ahora pues las redes están full antes no antes estábamos en esa transición de que la gente no quería soltar una cosa y no quería entrar en otra y dentro de eso se aguantan los guisos se aguantan las actividades se aguantan los patrocinadores y el dinero no entra y las cuentas continúan y entonces hay que pagar el carro hay que pagar la casa hay que pagar el celular y que coño hago la canción sonando pero el país funciona de otra forma porque siempre hay grupos que van a trabajar y unas cosas de como tú vas abriendo espacio en eso aún estando número uno con una canción en la radio correcto tú sabes que esto lo hablaba yo con Víctor Manuel hace un tiempo que me explicaba a mí me tocó vivir lo mismo también estar pegado en número uno y no tocar por mucho tiempo y es un proceso difícil pero el jíbaro busca cómo lo resuelve haciendo lo que ama en este caso es la música y yo en el momento que tengo que agarrar mi guitarra y cantarle a gente y aunque sea por algo de dinero que eso viene después pero hacer música es lo que nosotros queremos hacer porque esto es como comer y dormir hacer música para nosotros es una necesidad existencial el dinero es un byproduct es un obligado y si no hiciera falta no lo pediríamos exacto porque con cantar y ese aplauso es el cheque exacto yo digo que nosotros cobramos por cargar la bocina y doblar los cables porque lo demás es un placer hacerlo pero pero que bueno que he podido aprender eso no importa la situación en el momento lo que esté pasando nada es más grande que nada yo creo que lo que a mí me llena es hacer música y eso es lo que hago literal y sabes que ahora que me estás hablando de eso me gustaría entrar en un tema que hay una frase puertorriqueña no sé si tú la conoces que dice ah el jíbaro es cosa mala ¿te has escuchado eso? sí entonces yo pienso que es una mierda de oración hay que cambiar y decir el jíbaro es lo mejor que tenemos entonces en más de una ocasión he hablado esto y qué bueno que tú lo mencionas de cómo el jíbaro se adapta a la necesidad del momento entonces yo creo que esa es una de nuestras grandes capacidades camaleónicas de adaptarnos históricamente hablando piensa que en el 1898 éramos españoles y llegaron los americanos y nos tuvimos que adaptar a los gringos punto y los que ya habían hecho la política y habían viajado a España para conseguir la carta de derechos para que Puerto Rico tuviera su autonomía se la tuvieron que fumar porque llegaron los gringos y la carta no servía para nada y hubo que empezar otra vez entonces cuando uno sale de Puerto Rico y uno trabaja en la industria fuera de Puerto Rico tú te das cuenta que aquí todo el mundo o sea aquí hacemos de todo pero fuera de Puerto Rico no está todo muy separado si lo tuyo es sonido tú eres sonidista tú no eres y el sonidista también tiene sus diferentes departamentos está el sonidista de monitores el sonidista de la sala el sonidista de o sea hay 40 categorías y nosotros las mezclamos todas y las hacemos sin ningún problema en el como en el cable tú ves un canal de comida un canal de prendas un canal de vaca un clín todo es como con una objetividad siempre puntual y nosotros no y eso lo traemos de nuestros íbaros que es lo que tú dices que bueno que lo señalas así porque así es ese es nuestro DNA esa capacidad de adaptarnos a lo que venga a un después de María bueno después de María después de septiembre de enero 7 y los terremotos todavía nos estamos ajustando pero si tú le preguntas a la gente cómo está Puerto Rico pues está bien estamos empujando cómo vamos a estar para llorar a maternidad cuál ha sido para ti el momento más difícil el momento más difícil en la vida de Juan digo que he sido he sido muy muy afortunado en esa parte diría yo yo creo que no un momento específico sino una etapa esta etapa de no tener a la figura paternal en tu casa fue difícil fue difícil ¿en qué momento tu papi se va de la casa? ellos se separan yo tenía como 5 años 8 entonces es difícil porque aunque lo seguí adorando a él mami es mi vida y toda la cosa hace falta esta persona que está en tu casa con otras enseñanzas con otro carácter con otra mentalidad más mi papá que es un handyman un mecánico un hombre que hace tantas cosas un hombre bellísimo entonces pues pues si lo extrañé muchos años muchos años y y y buscar ese norte ver a mi madre aún somos 6 en casa 5 de ellos varones ver mami dividiéndose para todo el mundo dejando de estudiar y hacer sus cosas para poder criar levantar buscar ese norte fue fue un poquito difícil retante con tantas cosas que la vida te presta para tú hacerlas cantar hacer deporte hacer mil cosas esa figura paternal es importante o sea no es imprescindible eso no hay quien lo sustituye y entonces pues diría yo que que tuve mucha suerte también con personas que la vida puso en mi camino en el caso del deporte tuve personas muy lindas entrenadores muy lindos que me ayudaron que son que son mis papás son los papás que la vida pone el mismo Tato Tato me iba a buscar a mi casa para yo poder jugar el baloncesto este muchacho lo necesito en el equipo déjame ir a buscarlo me iba a buscar y y me acuerdo estamos hablando del alcalde de Cuambo el alcalde de Cuambo sí para que la gente le decimos Tato García Tato antes de ser alcalde ya era mi amigo entonces iba a la escuela me acuerdo una vez lo vi en las Florencio Santiago en la escuela Intermediante de Estudios y lo vi entrar y vi este celaje y le dije ¿qué haces? o sea aquí y me dice no, no vine a verificar unas cosas aquí esta tarde hay práctica la tarde practicamos cuando llegó a la práctica nos reúne y me dice esto no es jugar el baloncesto nada más aquí hay que estudiar o sea él fue a mi escuela a ver cómo estaban mis notas y por ahí para abajo fue a ver cómo estaban las notas en el otro en las demás abajo y y estas son personas que aparte de que él es el alcalde hoy que ya ha 20 años haciendo un trabajo espectacular en el pueblo ya era mi amigo una de las personas muy importantes que la vida puso en mi camino para para ayudarme 13 años 12 años 14 años Tato estaba ahí con el deporte y y así tuve mucha suerte en ese aspecto pero me hizo mucha falta mucha falta la figura paternal hoy día tengo una relación muy linda con mi papá han sido unos años increíbles cómo me reencuentro con él cómo volvemos a ser amigos independientemente de los años que estuvo fuera y pero pero si hace falta los que están viendo esto los chicos valoren eso ayuden a que sus papás sigan siempre ahí juntitos hagan lo que sea y aprendan de sus viejos porque cuando no están es complicado es complicado entonces si fuéramos a pensar si tú pudieras identificar el momento más espectacular el que lo piensas inmediatamente hay una sonrisa en tu en tu en tu rostro ¿cuál sería ese momento? wow que han sido tantas cosas tanto en el deporte como en la música tanto en en mi vida personal espiritual eh yo diría que que mantener siempre mi norte en lo que es el ámbito cristiano eh ganar Objetivo Fama porque fue un programa fue una competencia pero eso marcó una cosa tan importante en mi vida que 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 hasta hoy pues pues sigo sigo disfrutando de muchas cosas gracias a eso eh representar a Puerto Rico ganar un campeonato jugando béisbol con mis amigos como yo sin 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 los recursos que tal vez otros tenían de pon en pon Dios me permite estar allí son muchas cosas que 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 he vivido y de verdad he sido muy afortunado y cuando tú y cuando tú entraste a Apetivo Fama tú entraste a ganar o eso lo adquiriste en el camino pues pues mira te soy muy sincero yo entré yo me monté en ese tren me sacaron de la universidad a hacer deportes todos los días y yo lo que estaba en pantalones corto por ahí con una camiseta de manguillo sin peinarme me sacan de ahí allí a que tienes que maquillarte tienes que peinarte tienes que salir bien tienes que estar pendiente acá y entonces la vida te cambia aquello fue una cosa increíble entonces eh Dios mío se me va la línea la pregunta es que si entraste a Apetivo Fama decidido a ganar me monto en ese tren sin saber lo que iba a pasar yo no yo no me acuerdo que que yo decía ya ganó una boricua que fue Yanina ya ganó una dominicana ganó un cubano que fue Marlon de facto un mexicano Marlon ese fue mi primer año había ganado un mexicano la cadena es mexicana de pronto todo era a base de México ahí yo dije yo creo que si Iván cantaba espectacular canta espectacular cierto yo creo que esto se está inclinando me acuerdo que la primera gala la hicieron en Universal Studios en Los Ángeles ahí es que escogen los 20 ah los finalistas los finalistas los 20 que entraron a la competencia los escogen allá estuvimos dos semanas por allá una semana perdón yo decía yo creo que están empujando la cosa para acá que está bien es válido yo dije yo me acuerdo yo le hablaba mucho con Víctor y decíamos vamos hasta donde lleguemos caballo vamos por ahí y por eso era que nosotros cada cosa la veíamos como si fuese el último día estábamos encerrados allí no sabíamos que estaba pasando en la calle el feedback no lo teníamos no sabíamos si estábamos alante ganando si éramos favoritos a la gente o no y a nosotros no nos permitían decirles nada no claro esto era horrible porque uno sabía lo que estaba pasando pero tenías que entrar con un chitón no teníamos celular no veíamos revistas no daban periódicos nada entonces era día a día no 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 realmente no no entré a ganar entré a cantar a disfrutar había mucha gente que cantaba mucho ahí cantaba muy bien y cuando tú dices no espérate aquí hay un break para mí yo tengo que ponerle pilas a esto mira cuando no fue como que by default que ganaste tú eso te lo fajaste yo me acuerdo mira aquel momento en que tuve que hacer el arreglo de la canción en cuanto interveniste haciendo la pausa se supone fue una canción que me permitió mostrarle a la gente un poco más correcto como músico como dirigir a aquellos músicos que estaban conmigo allí y como la producción se toma el riesgo porque no lo habían hecho no era un programa que corría en vivo ustedes los productores tienen siempre esos cuidados porque cualquier cosa puede pasar una línea que no silba el micrófono se le dañe la batería mil riesgos una cuerda exactamente entonces me dijeron vamos a te vamos a dejar me acuerdo yo estaba en la hacienda en una hacienda yo no sé donde estábamos todos grabando una cosa y me llaman vas a cantar en vivo y yo como me dan una canción que yo no había pedido esa canción la pidió Víctor y José porque me la dan a mí para para mortificarlos a ellos y yo decía muchachos pero perdón la voy a cantar bien linda para ustedes pero en ese momento pues fue diferente fue diferente claro entonces ahí fue que tú dijiste aquí hay una oportunidad yo tengo que ponerme las pilas sí, sí, sí ese momento fue muy importante me permitió hacer otras cosas me acuerdo que ese estuvo estuvo bien reñido todo hasta el mismo final porque de verdad uy, Dios mío no me acordaba que era era Iván Iván, Víctor, sí sí, sí, bueno había un trío había un tres o cuatro ya de los finalistas pero al final del día el asunto estaba entre Iván y tú ¿cierto? está bien entre ustedes dos entonces Iván 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 es un buen tipo lo recuerdo con tanto cariño un santo un nene con una voz espectacular y ahí es que tu personalidad hace la diferencia ese charm de tu papi ahí es que eso le hace la diferencia porque Iván no tiene esa dulzura él no tiene eso siempre ha sido más tímido súper más tímido además te acuerdas que Iván era pelo rizo con los rizos y lo alizaban y lo peinaban siempre estaban peleando con él con eso es verdad es verdad es verdad ay, Dios qué mucho cariño siento por Iván qué mucho cariño y mucho respeto qué voz tan hermosa tiene ese nene espectacular espectacular pero tengo que reconocer no, pero no y tengo que reconocer que amén de su talento tú tenías ese brillo y yo quiero pensar que efectivamente a partir de esa canción ya la cosa se empezó a mirar te empezamos a mirar distinto y ya cuánto tiempo fue esa gala cuánto tiempo faltó para la gala final tú te acuerdas no, sí fue prácticamente la mitad por eso que faltaron un montón y a partir de esa canción y de esa gala ya había un tema con Juan y era un tema que no se decía en ningún lugar no se leía en todo el mundo de la producción pero había era como que espérate este tipo este tipo puede ganar este tipo puede ganar que 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 nada que ver cuando tú llegaste no porque no tuvieras la capacidad sino porque tú llegaste tan campechano con lo tuyo pero porque en otras otros de los participantes han venido enfocados yo voy a matar al que sea pero yo gano no sé si me entienden lo que te quiero decir que no es tu caso y en ese sentido pues eso es un poco de diferencia fue bien loco porque yo había audicionado otros años ah de verdad sí yo había audicionado para Anaís y Marlon y llegaba a la final y me eliminaba pero yo llegaba a casa con una alegría ay mami estuve allí conocí tanta gente conocí a Esteban conocí a aquel y todo así y siempre para mí esto fue un vacilo o sea como que algo que yo me disfrutaba tanto y en el momento que el año mío yo estaba ya trabajando y haciendo muchas cosas que es la música me acuerdo una señora fue como unos 70 años estaba en el culinary fest que hacían en la calle Fortaleza me acuerdo entonces yo estaba tocando allí con unos grupos y ella pasó y me dijo mira nene ¿por qué no vas al programa ese? dale para allá y yo decía si esta señora supiera que ya había ido dos años me han mandado para Cuomo con el mismo cariño y ¿cómo lo hago ahora? porque ya era la última audición al otro día eso fue un viernes al otro día sábado en el San Rui me acuerdo que en paz descanse me recibí en aquella primera audición y y fui me quedé por acá durmiendo en mi carro fui a un denis tenía 20 pesos me acuerdo fui al denis el gerente del denis se acuerda de todo hasta el sol de hoy y me quedé durmiendo esa noche espérate vamos porque es que esto la gente tiene que escuchar sí no tú saliste del culinary whatever ajá a las 11 o 12 de la noche habló con Staley Ortiz que que es cuatrista uno de los mejores cuadristas de Puerto Rico vive por el área de Bayamón hacia de Rexfield hacia Naranjito o sea esa parte donde está la Inter y él me explica me dice pues es al frente de casa pues dale pues nada con el denis de Santa Rosa me acuerdo me llegué allí solo con el vestido de negro porque venía del guiso el gerente me sirvió una cosa allí le dije hermano voy a voy a participar en ah éxito mucho éxito que bueno todavía yo me lo encuentro a él que fuerte y él se acuerda de ese momento entonces arranco en mi guaguita en una onda que me la envió mi papá arranco para allá cuando llego a las 1 de la mañana allí ya habían 100 personas apuntadas y esperando allí si si es que así era la cosa no no la gente no tiene idea y yo hago el ciento y digo ok me voy a dormir Rafa mi amigo Rafa trabajaba en un restaurante de comida rápida también de gerente y salió me dijo pues voy para allá te acompaño un rato los amigos de siempre allí nos quedamos hablando como a las 4 de la mañana se me pegaba este único sueño pero aquello era como el maratón San Blas seguía llegando gente gente y gente y a las 6 de la mañana que yo estaba allí ese día audicionaron más de mil personas entonces pongo el despertador a las 8 de la mañana me levanto voy y hago la audición levantas del carro del carro del parking 4 horas de sueño con todo más la peste que ni hablemos con todo ya tú sabes y seguí y fui allí y audicioné Jessica que era el vicepresidente de una edición en aquel momento es la que me audicionó y me dice mira te vamos a dar el callback ok ¿recuerdas con qué audicionaste? yo canté una canción de Huey Dunbar que decía más yo si me enamoré por eso no te olvides una cosa así y él me dijo ah pues mira pues dale pues ven ahorita a la una a la una me voy a dormir yo voy a dormir yo no he dormido la cosa es que me voy a dormir se me pasa la hora sigo audicionando ese día cogen a 3 personas cogen a 3 personas que fue Ura Joan fue Liz Marie Gordilla y fui yo wow me acuerdo era Joan que es uno de los integrantes de enclave entonces pues me dicen al otro día es la final y yo pero ven acá si yo tengo que tocar otra vez en el guiso porque el guiso del culinary era todo ese fin de semana o sea es que yo me fui por ahí para abajo con ese mismo sonsonete yo no tuve tiempo para nada Francisco yo no tenía ropa ni nada yo dije ok pues fui para allá los muchachos ¿qué pasó Laureano? que estaba allí y restalí los muchachos ¿qué pasó? y pues mira me dieron la final ah que chévere pues eso era un vacilón ese día terminó el guiso a las 12 de la noche bajo a Cuamón cuando yo voy a la cama de mi mamá le digo mami mañana levántame a las 9 de la mañana porque a las 9 porque tengo que estar en Bayamón a las 11 la cosa es que mami estaba dormida y cuando entonces va de pronto por la mañana a la cama ya eran casi las 9 y media y yo mami ¿qué pasó? me levanto con esa prisa arranco me pongo una camisa estrujada sin peinar así como estoy hoy y entonces voy por ahí de camino y Nelson Ruiz me llamando habían escogido 10 personas sobre 3.000 personas que han audicionado en todo Puerto Rico 10 personas para la final ¿dónde usted está caballero? yo digo voy por calle y estoy tarde pero fue que no, no, no olvídese de lo que pasó si a tal hora usted no está aquí y cantan 9 usted es el 10 no está perdí su tú sabes como yo iba por ahí ese chambón hasta home Francisco cuando estoy por acá por Plaza Las Américas que cojo ahí la curva para ir hacia Bayamón la guagua se bandea resbalo le meto a la bahía choco ahí y yo empecé a llorar a gritar yo decía Dios mío pero tú sabes que yo quiero esto tanto me levanto veo que a pesar de que el cantazo fue fuerte no había pasado nada prendo la guagua arranco por ahí para arriba yo no sabía bien llegar llegar allá arriba es un poco complicado para uno de Cuamo que no venía mucho al área metro llego allá y Nelson Ruiz me estaba esperando afuera recuerdo como si fuera hoy estaba lloviendo me mojé cogí mi guitarra y yo con unas pistas que las había grabado yo en un estudio y me estaba esperando habían cantado como siete esperé canté cuento largo el cuarto recuerda que cantaste lo mismo canté Si yo fuera tú Si yo fuera tú y canté una canción de Yuri de Lanchester que da todo mi corazón bellísimo canté esas dos me mandaron por un cuarto me dijeron quédate ahí los demás vengan que tienen que cantar otra vez y yo dije me eliminaron yo llegué tan rápido me eliminaron y al final cuando Nelson habla conmigo Soraya lo de Nelson Juan nosotros estábamos esperando que tú llegaras para nosotros era muy importante que tú llegaras porque nosotros vamos ya viendo quiénes son las personas que van y para nosotros ya tú tenías esta importancia en la competencia y era bien difícil para nosotros ver que tú no habías llegado pero yo no sabía nada eso llegué allí a audicionar y después fuimos a Los Ángeles por ahí el cuento largo pero pero así fue así y tres años más tarde aquí estamos seguimos aquí estamos Guauhan de verdad que me alegra muchísimo haberte tenido aquí hoy antes de cerrar quiero tocar un tema no musical sino un tema contigo esto es para mí ¿verdad? eso es para ti fíjate que yo estoy viendo aquí como que aquí en tu espera que se va a sentar y a tomarse ese agua de pronto lo tienen aquí por por adornarnos no, no, no tú estás claro que mi vida todo es de verdad voy para allá voy para allá todo es de verdad yo pienso que tú estás sometido ahora mismito en un negocio sentimental y yo pienso y esto vamos a hablarlo en detalle aquí ahora que yo debería ser el padrino de esa boda porque la verdad es que eso se cocinó aquí ¿es o no es verdad? mira vas a tener que pelear con mucha gente porque esto va a ser un vacilón yo estoy jodiendo contigo no, no, no imagínate pero es o no cierto que eso se cuadró aquí sí es que aquí aquí filmamos el video aquí yo siempre ¿y ustedes se conocían? ya nos conocían pero la razón la razón por la cual coincidimos fue por el video o sea yo no le escribí a Kiara directamente no le escribí a ningún manager de ellos directamente es un amigo que tenemos en común que me estaba ayudando a conseguir un modelo para ese video necesitábamos una modelo pues era orgánico el video cuando te levantaron una persona que se viera hermosa sin tener que maquillarse tanto y entonces voy a hacer una pausa ok para explicar a la gente lo que está pasando del lado de acá de la ecuación sos Juan me llama oh que quiero grabar un video lo que tú necesites cuando sea tú me avisas entonces ¿qué pasa? nuestro espacio lo que tiene es un estudio de grabación un estudio de grabación de audio entonces pues pero lo estamos usando para grabar un video pues eso está súper bien yo estoy aquí sentado en mi oficina Juan está montando su grabación y yo recibo una llamada telefónica del ingeniero que está sentado del otro lado del cristal entonces tú estás grabando y me dice ¿tú sabes que están grabando un video aquí hoy? y yo dije sí ah llamé llamé claro ¿tú sabes que están grabando un video aquí hoy? y yo digo sí claro Juan ¿tú sabes lo que están haciendo? grabando un video ¿por qué tú no vienes para acá? y cuando yo voy para allá señores y señores flamantemente presentado en el estudio de grabación hay una cama aquí y yo leí y yo digo ¿qué carajo es esto? ¿pero qué es una cama ahí? pues el video es en una cama y yo me he y entonces claro ahí comenzó todo continúa con tu cuento de la modelito que encontraron la más fea que había no entonces Kiara es amiga de Webster envió saludos y ella parece que lo escucha hablando de la cosa y dice mira me interesa hacerlo vamos a hacerlo yo sé quién es él me gusta su música vamos a hacerlo así fue todo entonces él me llama me dice mira ¿tú sabes qué es Kiara Liz? yo conocí a la muchacha yo la vi en su por favor pues a ella le interesa hacerlo así fue todo yo como ella déjame déjame ver qué hay que hacer sí porque no es lo mismo cualquier modelito aquí a Kiara Liz imagínate por respeto nada más y ahí comienza todo pasa un tiempo nos reunimos sí porque hubo cambio de fecha varias veces me acuerdo ella estaba viajando estaba haciendo muchas cosas quisimos hacerlo en el momento en que ella pues estaba disponible aprovechar esa oportunidad y así fue después nos reunimos este era tu plan tu plan era cogerla de pendeja invitarla al video enamorarla y que terminara siendo tu jefa ese era el big picture mira fue súper súper cool porque porque nosotros nos reunimos la reunión fue súper yo le expliqué todo lo que iba a pasar le dije en detalle mira yo voy a crear ambas intimidades la cama la salita donde donde yo estoy con mi pareja y el estudio de grabación que es la otra intimidad de nosotros cuando vamos a hacer una canción claro porque literalmente hay un en serio uno se desnuda cuando entra ese estudio tú abres tu corazón si estás 100% vulnerable si si y quería salir de mi cama mientras mira admiró la belleza de la persona que me acompaña todos los días levantarme de ahí al micrófono y cantar a grabar la canción entonces pues tratamos de hacerlo le explico todo me dice mira soy una súper y yo mira aquí no hay que maquillarse mucho aquí como tú quieras estar cómoda no solamente no hay que maquillarse no hay que vestirse mucho tampoco no hay que ya como cómoda de pronto pues así pasa la cosa que pasa nos reunimos cerca a mi cumpleaños me acuerdo que hice una fiesta de cumpleaños la invito yo no podía ir pero dijimos pero mira podemos hacer algo como quiera porque yo me voy de viaje el mismo 2 de agosto que es tu cumple pero podemos hacer algún día antes y yo ok vamos a hacer algo entonces tú sabes entonces diciéndome eso a mí ok eliguero que le va a encontrar solución a todo no entonces inventamos una cosita nos fuimos para para el negocio de un amigo allá mis compadres estaban celebrando tu cumpleaños también la cosa la pasamos bien ella me dijo mira pues pues nada pues yo me voy se fue de viaje a un mes de pronto tú piensas que todo quedó en nada no pero continuamos comunicándonos cada cuatro días cada tres días cada cinco días pero pero había una comunicación claro ya después de la segunda semana como quiera siempre estuvo ahí ese deseo esa decisión de ambos que bien cuando ya llega ya después del mes nos reunimos vamos que mira pues para otro día establecemos la fecha pero siempre hubo como como una una química una decisión de ambos ya después de octubre noviembre pues lo decidimos prácticamente mira vamos a darle para un día esto este nos llevamos súper bien y hasta hoy que espectacular o sea que con cuánta gente me tengo que pelear el patrinaje de este no 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 para nada para nada te lo quería montar pero era para montártela pero no sé si ya viste el video de verdad me encantó mucho el espacio lo que sucedió cómo se ve es algo bien sencillo bueno pero también estuvo muy bien trabajado desde tu perspectiva en términos de los valores de producción tú sabes estuvo súper bien trabajado así que enhorabuena nada eso era un poco para hacerte un chiste porque obviamente y ahora al verla a ella ganar esta competencia de mira quién baila o sea yo qué te puedo decir que Aralí es una mujer bella no hay que no punto ya esto no es cuestionable así que verla con su con su carisma verla en su baile verla en su actitud y verla ganar dentro de una competencia que también de por sí tiene muchas agendas y muchas cosas que es complicado pues es espectacular ahora verte a ti sentado en ese público aplaudiéndola yo estaba como un perro con dos colas yo quería que ella ganara por ti realmente por ti y obviamente por ella y por la fundación Trotamundo y todas las anteriores tú sabes pero nada mano verte bien verte contento verte al lado de una mujer tan espectacular pues ayuda mucho a la raza también porque ahí van a salir niños bonitos tú sabes y obviamente que te van a mejorar la raza papá como tú no tienes idea ella lo único que quiere que el nene saque mis ojos más nada lo demás que lo saque lo demás que sea de ella eso está súper bien eso está súper bien mira ¿qué es lo próximo fuera de la boda y este chiste que te tengo what's next en tu carrera en tu vida ¿para dónde vamos? pues mira estoy trabajando ahora esta canción que se llama Nunca pensé encontrarte ya tenemos el video lo hicimos hace unos meses pero este era el tiempo que la vida tenía separado para trabajarlo estoy haciendo la promoción del mismo después vengo con otra canción que ya creo que sé exactamente cuál es se llama Tan cerca de enamorarme es un disco muy romántico muy positivo al amor ¿por qué? porque ya Juan tiene muchas cosas de ese amor mis discos anteriores eran estas historias fuertes estas cosas que también venden o vendieron en algún momento y que a mucha gente le guste y se las tengo que cantar todos los días pero quería un disco más refrescante y como ahora tengo tanta injerencia completamente la injerencia en lo que estoy haciendo pues puedo decidir puedo componer puedo hacer cosas más relax esta canción que estoy promocionando ahora de guitarra es lo que yo hago todos los días tú sabes y estoy en eso ya tengo un disco completo hecho el disco tiene muchas cosas pero voy a arrancar con la balada porque la gente me la está pidiendo y dijiste algo que te lo quería traer nuevamente para que me lo expliques para que el público lo entienda tienes ahora bastante injerencia tú eres el que decides lo que cantas lo que grabas porque en nuestra industria y en la industria del disco la gente piensa que sí pero el caso es que la disquera es la que dice es la que decide entonces pero ya tú tienes ese pero eso lo tienes ¿por qué? porque por fin te lo están dando o porque eres una figura independiente y hace lo que te da la gana sí porque estoy independiente ahora yo con Universal tuve una excelente experiencia trabajando pero como tú dices hay un tema que se llama Como Antes que es uno de los temas que más tengo que cantar en mis shows me acuerdo que una vez en una mesa como esta diez personas me dijeron no ese tema no nos gusta y yo les dije pues miren lamentablemente para que me hagas dos acordes de como antes para poner a la gente en perspectiva entonces yo dije wow diez personas te dijeron esa canción no va para ningún lado sí, sí como les explico a esta gente que si esta canción no está mi tema está mi disco está vacío incompleto yo quiero completar esta cosa tú sabes hace un poquito fuerte me hubieras dicho que ya había otro en tu piel y que yo solo fui un papel en tu libreto que al final solo lloraba en un portal me hubieras dicho lo siento y este dolor hubiese sido menos me hubieras dicho una mentira porque hoy como se olvidan esos besos me hubieras dicho amor cuánto lo siento y tal vez hoy no me diera tanto miedo volver a enamorarme como antes me hacen un poquito intensa eso es intensa pero cuántas veces te topaste con gente que no te entendía porque esto que me estás diciendo de que diez personas en la discera te dijeran esa canción no va para ningún lado es que no saben no te están entendiendo y esa es la difícil tarea del artista de cómo este aspecto comercial que ellos ven puede unirse a lo que tú eres cuánto pueden respetar eso porque al final lo que te hace diferente es eso y tal vez lo que puede hacer que vendas y hagas todo lo demás pero es difícil yo allí cómo le digo este flaquito de Cuamo aquí con este montón de gente la gente no lo sabe hoy día uno de los temas que más tengo que cantar después de este Tengo Te Perdí que fue una canción que tuvimos en radio también dale descartame ayúdame que ciego fui no sé si te tengo te perdí escúchame ya lo entendí dime cómo puedo hacer si te tengo Te Perdí qué espectacular y esto ahora lo vemos porque o sea después que le ven las bolas todo el mundo sabe que es macho es que hay que saberlo ¿verdad? hay que poderlo identificar antes esa canción ellos no la quisieron poner como sencillo trabajaron otra pero yo al final después que ya tengo el release de ellos que ya salgo de todo con bronce y de esta canción la voy a llevar a la radio me acuerdo que la llevé a Cacú a Fidel y de todas estas emisoras y fue número uno en Cacú imagínate tú y entonces de ahí en adelante es una de las canciones que más tengo que hacer pero es difícil como tú dices que te escuchen que te entiendan que te den esa oportunidad o sea que entonces en este momento gracias a Dios tú estás en control y estás desarrollando tu carrera y por eso eso te da una libertad pero también un control absoluto y fantástico te tienes que sentir feliz sí, sí estoy muy cómodo y con la gente que estoy trabajando me estoy estrenando como productor también como arreglista como como llevar la canción a eso que me refleje que me refleje que es lo que la gente ve de mí todos los días y dárselo dárselo sí, sí así que la canción ¿cuál es la canción que más te piden? la de Fonsi esas tres te tengo te perdí yo diría que es la más que me piden como antes y se supone la de Fonsi sí, esa canción dale, dale algo de la de se supone de Fonsi sí, porque es que te estoy viendo tirado en aquella escalera pero tú estabas en una escalera en el show había unas escaleras era un estul que tú estabas las escaleras creo que estuvo él cuando la hizo en el Roberto Clemente pues yo me confundí sí, esa te se supone que por ti no sienta nada que el pasado no me pesa ya se supone que es más fácil repetir que bien me va aunque muy dentro esté muriendo se supone que mejor fue separarnos que la vida debe continuar se supone que ya no me importe quien te besara esa es mi pena por suponer que te podría olvidar pero tú sabes que es tan fuerte porque tú tienes tú tienes ese sello tuyo ay, qué rico se siente espectacular escucharte acá del lado de acá del micrófono se siente espectacular gracias, gracias así que enhorabuena te agradezco mucho este ratito antes de terminar y de pedirte que compartamos tus redes sociales siempre le digo a mis invitados que este es un buen momento para que me hagan una pregunta a mí de algo que alguna curiosidad que tengas algo que tú quieras saber que no sepas nosotros hemos compartido muchísimo pero a lo mejor entonces pues este es tu momento para hacer esa pregunta coño espera ven acá nada te voy a tratar bien no, yo no tengo yo siempre puedo optar por no contestar esa es una opción que me queda no, no yo creo que ver también cuál es qué te gusta hacer más porque es que te he conocido cantando como animador como productor como tantas cosas que hace pero ¿a dónde dónde está el corazón de Zamora en esto de las artes o de la televisión? mira yo pienso que lo que me toca hacer esto es una locura es la primera vez que lo contesto esta pregunta me la han hecho mil veces pero nunca he dado la respuesta que te voy a dar ahora que posiblemente es la que es yo me siento que mi labor es pasar la mano es decirte todo va a estar bien entonces eso lo hay muchas formas de poder comunicar ese mensaje a veces a veces se comunica cantando a veces se comunica animando a veces lo comunicas produciendo porque escoges lo que produces y produces cosas que ayudan yo siempre quiero empujar hacia el frente yo siempre quiero move humankind forward yo siempre pienso que se puede que se puede bien sin tener que llevarse a nadie enredado ya y entonces me toca muchas veces gente que está alicaída entonces yo vengo y te digo hey dale vamos juntos esto no es ningún problema así que contestando a tu pregunta cada una de las cosas que hago me gustan porque cada cual tiene su particularidad y lo que está detrás de todas es cómo ayudo a que tú te levantes mañana y conquistes cómo y si te transportas a nuestras clases mi labor siempre fue cómo yo ayudo a que Juan brille claro esto no tiene que ver conmigo esto tiene todo que ver contigo cómo yo lo primero que tengo que hacer es entender a Juan entonces una vez que yo entendía dónde estaba tu encanto yo empujaba por ahí y eso lo hago con todo el mundo y eso es lo que hago entre todas estas ramas que trabajo animación productor cantante donde quiera que me pongas la comedia la uso todo el tiempo porque es excelente sanador cuando tú metes comedia la guardia baja y todo el mundo está un poquitito más receptivo así que la comedia es mi forma de salir de momentos incómodos cuando hay una crisis yo me sumo una línea y como que todo el mundo dice ¿qué pasó aquí? espérate suave así que por ahí va la cosa no sé si te contesté o te enredé más tú sabes que rapidito te acuerdo un momento en el reality que Silverio fue ok y nos habló nos dijo escojan alguna cosa que estén bien aquí y describan y cada uno de nosotros escogimos alguna parte de 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 la sala ajá te acuerdas de Francis dale una por favor espectacular había un cuadro súper lindo de así una pared de una cascada bajando rompiendo piedras y la cosa lo escogió después cuando cada cual escoge con lo que se identifica pues pues Silverio te llamó me llamó a mí ok estabas en la oficina donde se escondía toda la producción ajá Francisco venga vamos a esto quiero que sepas que yo no me acuerdo de nada jamás se me olvida porque tú empezaste a decirnos a cada uno de nosotros por qué realmente habíamos escogido cada cosa era una una cosa de de proyección psicológica y cómo uno se refleja en las cosas sin darse cuenta ese es correcto me acuerdo que que Francis escogió aquel cuadro y tú le preguntaste por qué escogiste eso porque es que veo veo tanta tranquilidad en ese cuadro o sea nadie veía tranquilidad yo estoy pensando entonces cómo tú nos llevaste a enfrentarnos con aquellas realidades tú le dijiste bueno ahí alguien más ve tranquilidad en ese cuadro yo lo que veo es una furia del agua eso es lo que tú eres porque ella era esa fiera y yo creo que fue de las pocas veces que pudimos hacer que Francis que ella no contestara más ella se quedó como que wow yo me acabo de reflejar y no me di cuenta pero eso lo comenzó Silverio fue una dinámica que él comenzó y te trajo y tú le agradeciste tanto en aquel momento yo dije imagino que debe ser maestro de tanto Silverio Pérez es mi padre me sigue es mi padre y yo no me olvido de esos momentos y sí sí estoy de acuerdo contigo puedes motivar y traje esa palabra en un momento preciso para la gente que lo necesita amén te lo agradezco te agradezco que hayas venido este es el momento para compartir tus redes sociales para que el que no te siga te comience a seguir mira Facebook estoy como Juan A.Vélez A de Antonio por supuesto pero no vamos a poner Antonio Juan A.Vélez ahí estoy en Facebook Instagram Juan Vélez Oficial y YouTube ahí está la canción nunca pensé encontrarte y en iTunes Spotify también ya la pueden encontrar así que nada escúchala dedíquenla en su boda en todo amén es una bies amén les recuerdo a la gente que podcast tiene su propia cuenta de Instagram se llama Buenas con cuatro S podcast la cuenta mía es F Zamora TV y los invito a todos a que entren al canal de YouTube de Francisco Zamora porque ahí están todos los podcasts y cuando este podcast suba si usted le da subscribe usted se va a enterar que yo tengo a Juan Antonio Vélez invitado con guitarra en mano en esta entrevista que no son muchos los que han traído su guitarra eres el segundo ¿verdad José Carlos? eres el segundo Hermes Croato y usted son los únicos porque estuvo asentado en esa misma silla hace pocos días el señor Don Silverio Pérez que hubiera sido un natural que tuviera su guitarra pero nos fuimos en otro viaje así que la guitarra ese día le dimos descanso a la guitarra yo quiero ver esa entrevista esa entrevista estuvo muy hermosa porque me dio la oportunidad de decirle a él yo se lo he dicho muchas veces pero tuve la oportunidad puntual de decirle gracias por A, B, C, D y este día y este día y este día y gracias por esto y esto y esto y tú sabes a veces a uno se le olvida dar las gracias a la gente que te ha marcado como tú lo acabas de hacer hoy con la gente en el deporte con Tato con tu mamá con tu papá con tu espana tú sabes así que Juan gracias un millón de verdad le he pasado espectacular le he pasado espectacular espero que tú también nada súper de verdad y a la orden siempre de verdad muy bien tú sabes que esta es tu casa y yo no tengo que decir que yo soy tu amigo porque tú lo tienes súper claro así que hermano te quiero yo también buenas ya no me acordaba de eso buenas buenas que esta es mi forma de saludar a la gente por eso le pusimos buenas a este podcast bueno amigos nos vemos en la próxima gracias por su tiempo y espero que lo hayan disfrutado gracias por su tiempo Gracias.